Hay un señor que se hace llamar Chopsway Yo no soy Chopsway, yo soy tongo O le tongué ¡Le toqué! ¿Pero en qué idioma está hablando este hombre, por favor? He dicho claramente, lo que yo canto no es en inglés, es en tonglis ¿Jua? 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 ¿Jua you live? ¿The case upon the table? Siempre he dicho que no es inglés Es mi nuevo idioma, tonglis Es más, si ustedes quieren seguir mi música El requisito primordial, el primer requisito es no saber inglés Ya lo dije eso, y no lo voy a estar repitiendo cada rato Entonces, Auronplay, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a poner ese título? ¿Cómo vas a poner el título que es el peor cantante de la historia? ¡Infórmate! ¿Estás mal? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Porque yo me llamo tongo Pero tú te llamas tonto Pero tú te llamas tonto Para mí, Auronplay, eres el más tonto youtuber de la tierra Aparte que tú comentas presentar mi video y no lo haces Lo tienes ahí enganchado a tu público Que vas a hablar de mí Pero al final hablas de otra cosa Te levantas y sales con un libro de chistes Y con tu caminada de estrecho sales afuera al techo Y le gusta ver el pecho de su vecino Siempre le gusta grabar sus videos en su techo A este señor Auronplay Que solamente le falta un pequeño techo para hacer un lechón No para que sea un lechón Sino para que sea un chanchón Aparte que diga que sea el peor cantante de la historia También eres ignorante porque escucha O el grito ¿Qué dices tú? Voy a analizar a este cantante Al peor cantante de la historia ¿Qué has analizado? ¿Has analizado solamente? Pero ¿Qué le pasa? Tranquilo Hombre tranquilo Te va a petar ahí Una arteria Cálmate un poco Eso no es Cantar Ese es el grito que hacen ellos Yo estoy haciendo nada más que eso El cantar es Ah, eso es El cantar Que no lo has analizado ¿Cómo puede ser posible? Indudablemente Todo lo has hecho al revés Duérmete niño ¿Qué te parece? Como tú me has puesto todos esos títulos Yo hago un video en mi canal Y pongo El peor youtuber Más tonto De la historia Le también